Ahí van las tortugas y hay unos peces de colores. Si tienes unos de aquí, eso van a venir. Mira, mira. Si tienes unos de aquí, eso van a venir. Jolín, ¿no traes pan o algo? ¿Qué falta? Es que yo que yo me iba a imaginar que aquí había animales. Todo esto hay aquí. ¿Tú te crees que hay un montón de peces? Claro, todo lo que hay. Mira, eso es una tortuga. Eso es que es sencillo. Hay otras dos tortugas. Sí, mira, mira. Tres, cuatro. No, no, no. De hecho, cada cierto rato las tienen que sacar y mandarlas para alguna protectora. Ahí hay un pez grande. Félix, ¿no traes una galleta o un caramelo o algo? ¿Tú te crees que un escopino ajo que tiene ahí? Mira cómo han llegado. Dios mío, que está más al lado. Ahí tienes una hora de vida. Pero mira, puse proteína para ellos. A comer. Míramelo, mírame. Es el tiro ya relajante. Madre mía. Qué relajante que se ve esto. Tortugas y esos son carpas rojas. Eso es. Pepe asiático. Exacto. Estos son los famosos asiáticos que nos hacen los sushis, ¿verdad? Esos sushis. En todas las tiendas hay esos bichitos, ¿verdad? Sí. Se los matan acá. Pero mira el contraste. Mira esto y mira ese edificio ahí al lado. Sí, sí, sí. Pero viste como... Mira, apunta hacia allá de abajo el puente. Mira, pero que se ve paradisíaco, se ve edénico, ¿no? ¿Viste? No, no. Yo me tomé hace tiempo una foto aquí, pero el agua y la cuestión hacía. Va tomando una foto. Siéntate, siéntate en el móvil, vas a ver, la foto sale unica, unica. Y pasa por allá y te sientes. Vas a ver como queda la foto. Ponte ahí, sentadita. Ahí encima de esa foto. Foto, ¿no? Ahí, sentadita. ¿Tú ya pide o tú ya o ya? Ponte ahí en cama. Foto, ¿no? Ponte ahí, eh. Gracias. Gracias.